Tempranito tiene que ver con lo que ocurrió en la comuna de Guaymallén. El Consejo Deliberante decidió retirarle el título de ciudadano ilustre al doctor Abel Albino. Fue un proyecto que presentó Carlos Espeche, que es representante del Frente de la Izquierda de los Trabajadores en el Consejo Deliberante de Guaymallén. Se aprobó en la sesión de ayer con el voto del bloque radical y la negativa del Partido Justicialista y del Partido Intransigente, cuyos votos no alcanzaron para rechazar la iniciativa. Finalmente, la ordenanza establece el retiro de esta distinción, la de ciudadano ilustre para el doctor Abel Albino, por sus dichos en esta sesión que veíamos allí en el Congreso. Este es el Consejo Deliberante, pero recién veíamos imágenes donde exponía a Abel Albino en aquella invitación que hicieron los senadores a distintos especialistas, este allí en el Senado argentino, cuando generó toda esta polémica al descartar a los preservativos como un método seguro para evitar embarazos y para evitar los efectos de enfermedades contagiosas de orden sexual. Esto le valió críticas en todo el país y en prácticamente toda la comunidad científica argentina. Aquí, disculpame, en San Rafael, el representante de Conin, en ese departamento, avaló lo que dijo el doctor Albino, pese a todas las manifestaciones de parte de colegios médicos de distintas provincias, de organismos de investigación, que rechazaron totalmente lo que dijo Albino y lo cuestionaron seriamente. Albino había sido reconocido en Guaymallén en el 2005, un proyecto que presentó el Partido Demócrata, por su lucha contra la desnutrición. Por eso le otorgaron el título de ciudadano industrial. ¿Qué me ibas a decir, Rodríguez? No, no, observaba detenidamente las caras. Se veía a la senadora mendocina, ahí está. Sí, Berazay. Pamela Berazay, exactamente, que lo mira como sorprendida y hay una señora también que se para. Es una médica. En la mitad del discurso. Es una médica. No, es tremendo. Esa médica se levantó, ¿sabes por qué se fue? ¿Cómo se levanta enojada? Porque Albino le hizo una pregunta, y a vos te consta, doctora, lo que yo estoy diciendo. Y la médica se sorprendió. Se paró y se fue. Muy molesta. Exactamente. No me acuerdo el nombre de la profesional. Es pasada, charlaba con los chicos de Radio New York, con Elemental. Bueno, se quedó sin título de ciudadano ilustre el doctor Albino.